Saludos queridos estudiantes, nos quedamos en la reunión anterior, en la sesión de clase anterior, en el año de 1939 e iniciamos este momento, un momento muy especial porque el Perú va a llegar a los momentos en los que se dieron la Segunda Guerra Mundial hecho que ya trabajamos con ustedes a nivel internacional entonces hoy día vamos a trabajar un periodo extenso de lo que sería la historia nacional en paralelo a lo que estuvo sucediendo desde esta Segunda Guerra Mundial y posteriormente lo que nosotros conoceríamos como la Guerra Fría gobiernos muy intensos que se dieron en el Perú pero que hoy día lo vamos a ir reconociendo este periodo peruano de los años 1939 a 1968 donde gobernaron todos los presidentes que tú ves aquí que vamos a ir conociéndolos uno por uno ¿Hay algo que hay que comentar sobre esta época difícil del Perú? Bueno, la verdad de algunos acontecimientos importantes que hay que decir es la creencia en los institutos armados como salvadores de estabilidad social y política y esto sucedía en todo el mundo el mundo ya se encontraba pues pendiente de este tipo de situaciones en las cuales los militares eran los que llegaban al poder para resolver problemas que no podía la clase política al mismo tiempo se extiende en gran cantidad la demagogia y la violencia como forma para capturar el poder recuerden que en los años anteriores ya veíamos como se podía fácilmente matar a un presidente como es que el clima de violencia existía la opinión pública y las fuerzas armadas fueron fundamentalmente el equilibrio social del Perú quiere decir que los medios de comunicación permitieron también hacer parte de generar una opinión de las actitudes que tenían que tomar los gobernantes fue un periodo de soberanía y autoridad fue un periodo de soberanía y autoridad, moralidad pública, sentido generoso de desprendimiento y hubo mucha protección de las inversiones norteamericanas y que ingresaron en otros estados, en asuntos de otros estados y estuvimos en contra de todo tipo de comunismo militante y obviamente en la época de la segunda guerra mundial estábamos en contra del fascismo también bueno, estos fueron los gobernantes que estuvieron durante esta época primero estuvo Manuel Prado Garteche de 1939 a 1945 Manuel Prado Garteche va a terminar su periodo de gobierno y va a ingresar José Luis Bustamante y Remero lo que pasa con Bustamante es que Bustamante va a ser derrocado y va a haber un golpe de estado de parte de José Odría Odría, al hacerle el golpe de estado va a tener un gobierno desde el año 48 a 1950 concluyendo el periodo que se suponía que era de José Luis Bustamante y Rivero y él renuncia a la presidencia de la república en el año 1950 y va a postular para ser presidente de la república y va a ganar las candidaturas y bueno, hasta el año 56 va a ser presidente posteriormente se van a hacer las elecciones y otra vez va Manuel Prado Garteche a ser presidente de la república acá sí va a haber un problema bastante grande porque va a haber un golpe de estado y la junta militar va a asumir por un año este gobierno desde el año 62 hasta el 63 donde van a postular otra vez a elecciones libres donde Fernando Belagunde asume la presidencia de la república desde el 63 al 68 en su primer gobierno de Fernando Belagunde Terri vamos a conocer un poco sobre ellos entonces qué podemos decir del primer gobierno de Manuel Ignacio Prado porque él tuvo dos gobiernos vamos a hablar del primero el año 39-45 él luego de haber sido presidente del Banco Central de Reserva fue una persona pudiente de mucho dinero y haber sido diputado en el Congreso Nacional en el 39 fue elegido presidente de la república y justamente él va a gobernar la época en la que se va a dar la Segunda Guerra Mundial definitivamente se va a alinear al lado de los aliados y en el año 1944 nosotros vamos a ingresar a la Segunda Guerra Mundial siendo parte activa ya directamente declarándole la guerra también a Alemania, Japón y a Italia en el caso del conflicto con el Ecuador él aseguró la soberanía nacional firmando en 1942 el protocolo de Río de Janeiro que marcó el límite entre Perú y Ecuador de todas formas sobre ese tratado vamos a conversar un poco a continuación en el 56 nuevamente fue elegido presidente con el apoyo del APRA y eso lo vamos a ver cuando volvamos a un gobierno de él en el año 56 bueno estas eran las insinuaciones lo que deseaba Ecuador obtener de territorio nuestro que era toda esta parte superior de lo que sería la selva amazónica hoy parte de Iquitos quería llegar hasta donde de el río Amazonas su objetivo es que obviamente ser un país amazónico y llegar de esta forma hasta el Atlántico a través del Amazonas esto no se permitió y se declaró nulo el protocolo de Río de Janeiro ¿no? hoy a las 2 de la mañana se firmó el acuerdo ecuatoriano peruano en el cual este se prescribe este es un diario ecuatoriano ¿no? donde la conferencia de río prescribió este y hablaban pues justamente sobre el uso de este espacio territorial que fue al final decidido en este caso definitivamente no se permitió pues el el acceder a este territorio que había quedado como acuerdo y donde los ecuatorianos decían que era parte de su territorio ¿no? entonces esto lo veíamos en las noticias de esa época él cuando deja su gobierno bueno va a postular y va a ingresar José Luis justamente Rivero va a tener un gran apoyo de la APRA y tuvo muchos desacuerdos después con Víctor Raúl de la Torre y esto generó de que Bustamante Rivero disuelva el gabinete que era aprista y lo reemplazó por uno mayormente militar entre ellos se encontraba el general Odría que era obviamente oponente de la APRA que era ministro de gobierno y de la policía en el año 48 Odría y todos los de la derecha solicitaron al presidente Bustamante para que proscribiera a la APRA y él no lo aceptó al no aceptar eso Odría renunció a su cargo y luego que renunció dirigió un golpe de estado el cual obviamente consiguió y tomó la presidencia de la república contra Bustamante y Rivero a partir de este momento Odría se vuelve presidente del Perú desde el año 1948 él va a estar hasta el año 56 va a tener 8 años de gobierno porque los 2 primeros años fueron para completar el gobierno de Bustamante y posteriormente él va a postular en 1950 y se va a hacer la presidencia en ese momento la constitución daba 6 años de gobierno al presidente de la república Manuel Odría reprimió duramente a la APRA y a todos los comunistas era más o menos comparado con Domingo Perón en Argentina tenía un discurso muy populista que le dio gran aceptación entre los pobres en 1950 como les decía renunció al ejecutivo postuló y obviamente ganó a las elecciones él estableció en 1950 el voto de las mujeres con lo cual él se hizo ganador de las elecciones porque justamente al darle el voto a las mujeres todas ellas votaron por él construcción de las grandes unidades escolares y de hospitales fue algo muy importante que se hizo en el gobierno de Odría y también se construyó el estadio nacional frase que él tenía era hechos y no palabras acá vemos una fotografía de todas las mujeres en plena en plena justa electoral yendo a votar en ese momento estas son fotografías de las grandes unidades escolares conocidas como Alfonso Ugarte Melitón Carvajal que se encuentran pues en nuestra ciudad con el objetivo de lograr gran cantidad de estudiantes en estos lugares concluyendo concluyendo entonces el gobierno de 1956 en el que Odría había ganado se mandan a elecciones nuevamente y va a volver Manuel Ignacio Prado candidateando y va a hacerse de la presidencia nuevamente apoyado por el APA asumiendo su mando en este caso por segunda vez eliminó subsidios al combustible que había dado Odría y a los alimentos e inició la nacionalización de los campos petroleros lo que trajo muchas huelgas manifestaciones problemas sociales de verdad se generó muchos conflictos en el 62 se realizaron las elecciones para candidatear al presidente de la república y ganó Víctor Raúl Ayala Torre pero todos los militares entendieron que esto había sido un fraude y exigieron a Prado anular las elecciones ante este caso Prado decidió aceptar y respetar la decisión popular y sufrió obviamente un golpe de estado el 18 de julio del 62 y tuvo que exiliarse en París antes de 10 días antes de concluir su mandato era retirado del gobierno y asume por un año la junta militar dirigida por Ricardo Pérez Godoy él y tres comandantes más no solo general estaba Nicolás Lindley el teniente FAP Pedro Vargas Prada y el contraalmirante Francisco Torres Matos entonces vemos que aquí estaban pues lo que sería el ejército la FAP la Marina ok que estaban juntos gobernando en esta junta militar bueno en las elecciones de 62 no se presenta ningún candidato exigido con el 36% exigido por la constitución entonces ellos dieron en este caso un golpe de estado a escasos 10 días de terminar el gobierno justamente lo que estábamos comentando recibieron el apoyo del partido de acción popular y del partido comunista peruano dictó la ley de la empresa petrolera fiscal y Pérez Godoy fue desalojado de palacio de gobierno por Nicolás Lindley posteriormente luego en 1963 se abren las elecciones y va a salir elegido Fernando Belagón de Terri él va a tener relaciones entre el Perú y los Estados Unidos muy fuertes muy fuertes muy grandes con una política exterior que ayudaba y que permitió el ingreso de los Kennedy y del grupo Alianza para el Progreso el partido acá en Lima y en el Perú y esto la verdad es que permitió mucho dinero para reformas hubo un acceso muy importante que el Perú tuvo a lo que sería Estados Unidos es más aquí en la zona de los Olivos llegó el hermano de Kennedy Robert Kennedy y justamente hay muchas fotografías que nos ven sobre eso que ahorita que es importante que tomemos en consideración Belagón de alimentó muchas expectativas de que el Perú podía a través de la democracia tener un mayor desarrollo económico muy expectante para América del Sur cosa que emocionó a todas las personas durante estos cinco años de gobierno comenzó a desarrollarse de alguna forma una idea nueva de gobierno pero no terminó de cuajar no demostró durante los cinco años que estuvo porque él tenía pues seis años de gobierno entonces del 63 al 68 lo retiraron un año antes de que termine su mandato fue derrocado por un golpe de estado de Juan Velasco Alvarado que eso va a ser el tema de la siguiente reunión que vamos a tener como ustedes observan aquí en el Perú se le dio la bienvenida a Robert Kennedy hermano de John F. Kennedy que tenía su partido Alianza para el Progreso y aquí vemos una fotografía del diario El Peruano donde está Fernando Belabonde con Robert Kennedy luego aquí tenemos en el distrito de Los Olivos lo que antes era San Martín de Porres vemos como Robert Kennedy vino a lo que sería la organización Sol de Oro cercano a la zona de San Martín de Porres que hoy en día está dividido pero alguna vez fueron un solo distrito entonces él estuvo aquí en esta zona bueno con eso yo termino este periodo de trabajo hasta el año 68 cosa que ya nos empata con los temas cercanos ya empatándonos con los temas de historia universal que hemos estado tratando ya con anterioridad ya poco a poco nos vamos acercando y la próxima semana estamos hablando del gobierno de Velasco que va a empezar justamente en este año 1968 ok y vamos a ir nosotros conociéndolo hasta 1975 posteriormente conoceremos el lema de Morales Bermúdez hasta el año 80 muy bien hasta ahí quedamos el día de hoy nos encontramos la próxima semana